Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy en el momento en el que esté viendo este video, bien, ok, vamos a hacer un poco con esto, porque tengo un eco, bien, en este video particularmente, quería comentarles, quería responderles, en este caso, alguien que me hacía un comentario en, a Tavo, al señor Tavo Hernández, que me hacía un comentario en el diario de desarrollo, que me decía, literalmente me dice esto, muchos errores ortográficos, bien, en este caso, vamos a explicar al señor Tavo, al señor Tavo, al señor Tavo, a Tavo Hernández, que, a ver, en los videojuegos, digamos de esa forma, en el arte, en este caso, en la literatura, y en los videojuegos, también, al fin y a cabo, los videojuegos, a día de hoy, tendría que ser considerado el arte, básicamente, muchas veces, las personas que, o sea, en este caso, muchas veces, los desarrolladores, o en el caso de la literatura, los escritores, que toman ciertas licencias, al momento de hacer, o sea, el momento de crear sus personajes, o al momento de definir la forma de hablar, o la forma de pensar, de un personaje, bien, así como puedes, tú puedes llegar a ver, un, un, un libro, a leer un libro, como Lolita, en donde el personaje principal, es un pervertido, básicamente, es una persona que, es un pedófilo, básicamente, bien, eso no quiere decir que, particularmente, el nuevo Koff, fuera un pedófilo, o estuviera a favor de los pedófilos, estaba reflejando un concepto, estaba reflejando, estaba intentando, estaba creando un personaje, en base a ciertos parámetros, bien, después tenemos, vamos a encontrar conceptos, tipos como, por ejemplo, como Juan Ramón Jiménez, que tú lees Juan Ramón Jiménez, que es el autor de Plata de Villón, y, él tiene una forma de escribir bastante peculiar, bien, y él escribe su propio, mal, el nombre, incluso, quede mal, porque es Jiménez, Jiménez, escribe con G, con, con G, y es, su Jiménez va con J, bien, pero más allá de eso, más allá de que, ciertos conceptos anecdóticos, como el hecho de poner su nombre, mal, o sea, escribe su propio pedido mal, bien, hay que tener en cuenta también que, muchas veces, cuando tú estás creando un personaje, para que un personaje, para que un personaje se vea más realista, tiene que usar un lenguaje, un vocabulario, de, más acorde a su forma de, a su forma de, de ser, básicamente, o más acorde a su época, o a su contexto social, digamos, digamos, esta forma, bien, yo recuerdo, por ejemplo, en Final Fantasy IX, bien, había un personaje, que en este momento, no recuerdo cómo se llama, pero es un personaje que, básicamente, hablaba como un cani, hablaba como un plancha, bien, y vos veías, era un, o era un personaje que no, o sea, no, no estaba sustitulado, o sea, no estaba doblado, sino que estaba sustitulado, y vos veías que, ese personaje, cuando ese personaje estaba escrito de una forma, que, desde el punto de vista de la gramática, desde el punto de vista de la ortografía y de la gramática, estaba espantosamente escrito, pero, era adrede, porque, al fin y al cabo, el personaje era así, se ponía un personaje que era un, o sea, el personaje era un niño, que vivía en un contexto social determinado, y que tenía una forma de hablar determinada, bien, por lo tanto, es lógico, de hecho, que ese personaje, hable de esa forma, o sea, que la forma de subtitular, o sea, la forma de traducir a ese personaje, está bien, bien, y yo no veía nadie particularmente, tirándole, diciéndole a los señores, a la gente de Square Enix, que estaba mal escrito, bien, y aquí venimos a la explicación, básicamente, y es que, la gramática, o la ortografía, se aplica en determinados momentos, nada más, la gramática, la ortografía, se aplica en, dentro de los contextos académicos, o dentro de los contextos formales, bien, ahí es donde tendría que aplicar la gramática correcta, o, en este caso, la, la, la sintaxis correcta, se tiene que aplicar en determinados, en la escuela, básicamente, en los contextos formales, que serían, la parte de, la parte educativa, en los contextos educativos, cuando tú vas a hacer un paper, para, para hacer un, un tratado, un trabajo, ese tipo de cosas, pero, por fuera de eso, por fuera de ese contexto, de ese contexto más erudito, por lo general, se debe utilizar un lenguaje, mucho más, o sea, las personas, hablan de una forma, y escriben de una forma, bien, y eso no está mal, realmente, eso no está mal, bien, tú tenés que tener en cuenta ese contexto, bien, a día de hoy, ya, eso es muy normal, a día de hoy, en redes sociales, y yo sé que hay mucha gente que está despotrica contra ese tipo de cosas, yo hasta hace un tiempo, también, tenía esa, esa, visión cerrada, pero la verdad es así, la gramática, y la ortografía, están, restringidas, a un determinado contexto, así como el uso correcto, del, del vocabulario, también, en la escuela te enseñan a escribir, y a leer bien, bien, o te enseñan a hablar de forma correcta, perfecto, pero eso se aplica únicamente en determinado contexto, en el contexto puede ser, ya le digo, cuando vas a hacer una entrevista a trabajo, cuando hablas con una persona mayor, una persona mayor que tú, bien, en un contexto de respeto, bien, cuando hay un respeto contra una persona, una persona adulta, que tiene un lenguaje mucho más, mucho más correcto que tú, tendrías que utilizar ese tipo de lenguaje, ahora, cuando tú estás hablando en la esquina con tus amigos, o cuando estás mandando mensajes de texto, o cuando estás contestando en YouTube, o en Facebook, o lo que sea, ese tipo de, 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 de normas no se aplican, básicamente, o no tendrían que, o sea, no es necesario aplicarlas realmente, porque no estás dentro de un contexto formal, bien, de hecho, las redes tienen su propio lenguaje, él particularmente me escribió todo el texto en mayúscula, bien, y en el lenguaje de las redes, cuando uno ya sabe que cuando está escrito todo en mayúscula, es que está gritando, o sea, que la persona te lo está diciendo como gritado, yo no le he gritado, pero yo no entendí el concepto también, y muchas veces dentro de, a ver, en redes sociales, o en lo que es el mundo de internet, en general, bien, hay ciertas cosas que dentro de un contexto más académico no se podría utilizar, como por ejemplo, el hecho de los emojis, el hecho de utilizar determinadas teclas del teclado para generar una especie de emojis, bien, las caritas tristes, las caritas felices, o sea, las caritas, el tipo de caritas que se hacen mismo con las teclas, o sea, con el teclado mismo, ese tipo de conceptos, en un punto más formal, donde se van a utilizar, bien, y en este caso, el lenguaje, bien, y, a ver, lo que me toca, lo que me apaña a mí también, sería, por ejemplo, el hecho de utilizar la terminología correcta de determinadas componentes, bien, yo puedo aceptar que, de hecho, que muchas veces a una computadora, determinada pública, una computadora se leía, a la computadora completa sería CPU, o que a la tarjeta gráfica se le llame GPU, cuando yo sé que realmente esa palabra no es correcta, esa terminología no es correcta, lo mismo que hablamos otra vez de los SCD, una cosa es un contexto correcto, bien, o sea, yo conozco la terminología correcta para en determinados contextos, bien, o sea, el lenguaje tiene que ser algo abierto, en determinados contextos, tú tienes que usar una terminología determinada, tienes que hablar de determinada forma, pero dentro de los contextos, eso no se aplica en todos los contextos, si llevamos eso a los videojuegos, tenemos que, cuando tú quieres reflejar, digamos de esta forma, cuando tú quieres reflejar a un personaje, y quieres demostrar en que, más o menos, la edad que tiene, o en el contexto que es lo que está haciendo, básicamente, bien, podés utilizar básicamente un lenguaje diferente, bien, de hecho, en ese juego yo utilizo bastante lenguaje SOES, bien, ese juego, bien, y utilizo también, de errores de ortografía, muchas veces buscados, bien, porque tengan en cuenta una cosa, y es que, cuando tú, al momento de tú hablar, muchas veces también hablas con fuertes de ortografía, bien, porque las personas, al momento de decir las palabras, bien, utilizan la fonética incorrecta, por lo tanto, están hablando con fuertes de ortografía, bien, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo típico que hay en Uruguay, es que tenemos el voz, y tenemos el vo, vo, como suena, como, la forma que se pronuncia acá, es con ve larga, no con ve corta, pero, pues, desde el punto de vista ya, fonético, ya, o sea, la forma en que lo ejecutas, o sea, que tú lo nombras, es con ve larga, no es con ve corta, bien, desde el punto de vista de la fonética estaría mal, o sea, está mal dicho, por lo tanto, es, si yo quiero escribir vo, lo tengo que escribir con ve larga, no con ve corta, ¿se entiende? y muchas veces ya le digo, el detalle es que muchas veces cuando nosotros hablamos, al momento de hablar, también estamos hablando con fuertes de ortografía, lo cual no es malo tampoco, realmente, la gracia es que nosotros estamos creando nuestro propio idioma, nuestro propio lenguaje, bien, un lenguaje de un grupo, de una edad determinada, de una franja etaria determinada, bien, con determinada fonética, el detalle es que nosotros tendríamos que tener la capacidad de, dentro de un contexto más formal, poder hablar de una forma correcta, bien, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hablar dentro de un contexto formal, hablar de forma correcta, y después afuera, con nuestro grupo de amigos, con los gurises de la esquina, con nuestra madre, o con, no sé, con nuestros vecinos, hablar de otra forma, incluso hablar de otra forma, o sea, de una forma diferente con nuestra madre, con una forma diferente con nuestro vecino, y una forma diferente con nuestros amigos, por ejemplo, bien, que eso es algo muy normal, de hecho, eso es algo muy normal, que tú con tus amigos tengas un lenguaje, una forma de hablar, bien, por afinidad de determinadas cosas, bien, usar determinada terminología, bien, que eso muchas veces se puede dar a malos entendidos también, y eso fue lo que yo intenté, lo que yo estoy intentando reflejar en este juego, al fin y al cabo, estoy intentando reflejar que son dos personas que tienen, vienen de contextos diferentes, y que malinterpretan, o sea, que pueden, uno puede, pueden malinterpretar la, la forma, las palabras, o los conceptos del otro, eso fue lo que yo intenté, lo que estoy intentando hacer con este videojuego, bien, estoy intentando, algo es algo que a mí me interesa, que yo he visto particularmente en videojuegos, y está interesante el hecho de que determinados personajes se definan por su forma de hablar, bien, y que tú en base a su forma de hablar, ya puedas más o menos eliminar de qué contexto social viene ese personaje, sin que eso sea algo malo, sin que eso sea una, este, un estereotipo de, 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 o algo, un estereotipo malo de eso, bien, y en este caso el contexto de este juego es que son dos personas de unos 20 años quizás, que están hablando entre ellas de una forma casual, bien, y en este caso el personaje principal, que sería Darío, bien, tiene una forma bastante brusca, bastante eso es de hablar, y eso hace que la otra persona no lo entienda, o sea que la otra persona malinterprete determinados casos, determinadas cosas, bien, eso fue lo que yo quise hacer con el videojuego, y eso es, fue lo que en este caso el señor Tavo Hernández no entendió, que en este caso las malas, o sea, el mal uso de las palabras es adrede, bien, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.